Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Estoy preocupando Tengo miedo, tengo miedo No, tranquila, está bien Pero... Vamos a superarla, ¿no? Sí, vamos Vamos al lanzamiento, estamos listos Cuento Vale De cinco Ya, comenzamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Suéltalo, dedos, sin miedo Suéltalo, suéltalo Ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno Suelta Buenísima, Daniela, ¿qué tal la experiencia? Maravilloso Maravilloso Eh, pero fue genial lo que vi mientras caía Qué buena Qué buena Qué buena Te sentiste segura, cómoda con el arnés? Sí, de hecho De hecho Es que Es muy imprescindible Si el segundo Me voy a durar Sí Muy rápido El acento de mi cuerpo es guau Todavía estoy Perfecto, Daniela Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo Gracias a ustedes Súper buen servicio Gracias a todos Gracias a todos Súper buen servicio Nos vemos Gracias.